¡Vamos subiendo! ¡Hola! ¡Soy Fizzy! ¡El allanamiento y la destrucción de la propiedad privada son delitos claves! ¡Prepárate para morir, impey! ¡Me está atacando un dirigible gigante! ¡La publicidad de Fisco es cada vez más agresiva! ¿Crees que me estás haciendo daño? ¡Pero no! ¡No te atrevas a rebotar en esos satélites! ¡Oye, sí! ¡Sobrecarga reinicio de servicios oculares! ¡No puedo hacer eso! ¡Lo siento, no entiendo! ¡Eso está feo! ¡Sí! ¡Ahora es una fiesta! ¡Si no dejas de moverte, me voy a poner muy furioso! ¡Queremos rock! ¡No te metas conmigo! ¡Ay, cómo! ¡Una pregunta rápida! ¿Eres una anomalía o provienes de toda una familia de imbéciles? ¡Ahora sí! ¡Lo siento, Dave! ¡Me temo que no puedo hacer eso! ¡No puedo hacer eso! ¡Pues ya! ¡Creí que éramos amigos! Oye, ¿sabes qué? Puedo disparar cohetes. Sí, lo sé. Es fabulosa. Déjame moverte. Es perfecto. ¡A tirar cohetes! Mal funcionamiento. ¡Y sean claros! ¡Porque eres un hijo de puta! ¡Norton! Jefe de tropa. ¿Brillcrim? ¿Cómo? Lo estábamos buscando por todas partes. ¿Por qué me estaban buscando si ya sabían dónde estaba? ¿Qué estás haciendo? ¡Abre esta puerta! ¡Norton! Es hora de que asumas las consecuencias de tus acciones. ¡La beberé! ¡No seas cobarde! ¡Acepta tu castigo como un hombre! ¡Norton! ¡No! ¡Corran, muchachos! ¡Corran! ¡Esto no me gusta! ¡Ayuda! 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 ¡Dale las bolas de fuego antes de que te alcances! ¡Dale las bolas de tu espalda! ¡Cuidado con su cola! ¡Le salieron más púas! ¡Claro, le salen más! Supongo que tendré que dispararte de nuevo. ¡Ya casi terminas! ¡Solo un golpe más! ¡Eh! ¡Si quieres tu estúpida corona, tendrás que venir a quitarmela! ¡Mi rey! ¡Se aproximó una horda de bestias! ¡Sí! ¡Y bastante feas, por cierto! ¡Paladín, contendremos la horda! ¡Destruye los fuegos! ¡Incendia su castillo! ¡Muy bien, ex! ¡Ya estoy harto! ¡Les gusta el fuego, eh! ¡Pues voy a convertirlos en carbonilla! ¡Tenemos fe en ti, Paladín! ¡Paladín no es más que un mini jefe! ¡Mini jefe! ¡Soy un maxi jefe, carajo! ¡Carajo! ¡No le hago ni un arañazo! ¡Nomás dañarás mi coche de montaña rusa de titanio! ¡Nerd! ¡Aquí abajo, valiente! ¡Agarra la cabeza! Llegaste aquí y le diste la vuelta a nuestra situación. Impresionante. ¡Agarra la cabeza y métesela por el gastante! ¡Sal en bombas! ¡A otra dirección, valiente! ¡Ay, Dios mío! ¡Tardaste una eternidad! ¡Winneth! ¿Estás bien? Casi no me quedan ansiolíticos. ¿Sabes lo estresante que es eso? Pareces diferente. En fin, gracias por ocuparte de esos malvados trabajadores. ¡Ugh! Me facilitas el trabajo. Creí que habías venido aquí para ayudarlos. ¿Ayudar al sindicato? Por favor. Vine aquí para librarme de ellos. Traté de que bebieran overcharge para que Fisco cargara con el muerto y así contratar mano de obra extranjera. Un momento. ¿Querías matar a los sindicalistas para contratar mano de obra barata? Claro. Si no, ¿cómo iba a ganar mi sueldo millonario? ¿Se puede saber quién eres? Da igual. Dame tu teléfono. Quiero darle la buena nueva a la directiva. ¡Vamos! Dame el teléfono. ¿No me oyes o qué? No tengo todo el día. ¡Ah! ¡Ah! Dame el teléfono. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quieres enseñarme tus tentáculos? ¡A la idea, monstruo marino! ¡Dispada a los tentáculos! ¡Hijo de... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo puse en un lugar seguro, así que tendrás más espacio para luchar. ¿Qué considerado? Está saliendo a la superficie. ¡Ahora, ataca! ¡Ven a mi ubicación! ¡Rápido! ¡Abre la boca! ¡Abre la boca! ¡Por supuesto que le crecieron más tentáculos! ¡Es un monstruo con tentáculos! ¡Sonríe! ¡Es un monstruo con tentáculos! ¡No! ¡No! ¡Oye! ¡No! ¡No! ¿Crees que se murió? Es difícil decirlo, pero una cosa es segura. Estamos a salvo. Por ahora. Salvo tu hermana. Está requete muerta. Ay, lo siento. Oye, ¿sabes qué me anima cuando estoy de pre? ¡Matar cosas! Cosas que no sean tu hermana, claro. Ah, entonces me quedaré aquí. ¡Lo hiciste! ¡Claro que sí! Oye, una cosa. Dijo fase 1. ¿En qué consiste la fase 2? ¡Atención fase 2! ¡Fue la mano militar! ¡Inestructible! ¡Tenemos! ¡Atención fase 3! ¡Atención fase 3! ¡Atención fase 3! ¡Ay, adiós a la diplomacia! Esto no me lo esperaba. Es la historia de mi vida. No puedes dañar una nube de enanos, pero si los magnetizaras... ¡Sí! ¡Ve un cargador magnético! ¡Rápido! ¡Aplasta esa cosa! ¡Es vulnerable! ¡Mátalo de una maldita vez! ¡Mátalo de una maldita vez! ¡Mátalo de una maldita vez! Bien, ¿y ahora qué? ¡Rápido! ¡Ve a otro puesto de carga! ¡Rápido! 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 Bien, estoy atrapado en mi Xbox. ¿Puedo hacer? ¡Ya lo tengo! ¡Xbox, desfragmentar disco duro! ¡Iniciar desfragmentación del disco duro! ¡Necesito trajas de munición! Aislando estructura de directorios. Datos corruptos detectados. Descomprimiendo archivos afectados. ¡Gracias! 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 Me encanta tener el poder creativo. ¡Hola! ¡Este es el último Sunset TV que tendrás la ocasión de ver en tu vida! ¡Está desprotegido! ¡Dispárale! ¡Esto es por todas las veces que ignoran de Sunset TV! ¡Me esfuerzo, ¿sabes? ¡Esto es por todas las veces que ignoran! ¡No leemos en el programa! ¡Y reírme! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Crees que ser Zeus lo famoso es fácil? ¡Pues no lo es! ¿Quieres conocer a mi personaje? ¡Soy malo! ¡Quiero que sufra! ¡Atrápalo! ¡Imanes de las grúas activados! ¡Me niego a someterte a un ser inferior como tú! ¡Muere! ¡Mi voz te parece molesta, eh! ¡Pues a ver qué te parece esto! ¡Dispárale! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso no me valió ni la mitad que algunos bits que vi! ¡No! ¡No! ¡No estoy listo! ¡El brazo malvado era más divertido! ¡No! ¡No! Queremos darte las gracias por lo que hiciste. ¡No me las den a mí, sino a ellos! ¡Todo fue cosa suya! ¡Ja, ja! ¡Vamos, saluden! ¿A quién saludamos? ¡Todo tuyo, colega! ¿Estás junto a la botella? ¡Bien! ¡Ahora golpeala! ¡Estoy atacando una botella gigante! ¡Oye! ¿Qué es lo que hacen los héroes? ¡Cuántas veces más tengo que darle! ¡Esto será suficiente! ¡Es posible que al lanzarla sea un poco inestable! ¡Bueno, ya somos dos! ¡Arre! ¡Vamos! ¡Yahoo! 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 ¡Bien! ¡Yahoo! ¡Yahoo! Perdí a la mejor persona que conocía. Todos perdimos a alguien. Todos perdimos a alguien. Y el mundo perdió un héroe. Alguien que seguirá vivo en esta ciudad y en nuestros corazones para siempre. ¡Oh, oh, oh! ¡Un momento! ¿Este es el final? ¿Es en serio? ¿De quién fue la idea? ¿Tuya? ¿O tuya? ¡Ay, qué basura! Ni Ogab los va a hacer picadillo. ¿Saben qué? Merezco un final mejor. Tengo una idea. ¡Muy bien! ¡Rebobinen! Perdí a la mejor persona que conocía. Hola a todos. ¿Quién quiere emborracharse con leche y galletas? Bueno, díganme la verdad. Eso de estrellar la botella contra el edificio... ¿En serio quedó bien? ¡Espera! ¡No lo digas! ¿El robot gigante que destruye la ciudad? Fisco pide disculpas por la destrucción inminente de Sunset City. Los cheques están en el correo. Por eso no pude encontrar ninguna arma en el edificio. ¡El edificio era el arma! ¿Debo enfrentarme a un edificio? Hay un dispositivo casi en lo más alto. Una especie de núcleo energético. ¿Un núcleo energético? Siempre hay uno. ¡Llegó el día del juicio final! ¡Está lanzando botes! ¡Vean los brazos! ¡Van directo a la cima! ¡Tentáculos! ¿Por qué tenían que ser tentáculos? ¡Debes llegar hasta arriba, a su núcleo! ¡Reboten los drones flotantes! ¡El núcleo está en la cabeza! ¡Sube! ¡Deprisa! ¡Dispara al núcleo! ¿Por qué intentas llegar hasta arriba? ¿De verdad crees que hay una especie de núcleo energético o algo así? ¡Ve hablar! ¡Ya aprendimos esa lección la otra vez! ¿Qué? ¿Tengo un núcleo energético? ¿Por qué no está avanzando de eso? Todo el mundo sabe que la única razón de tener uno es que alguien pueda destruirlo. ¡No! ¡Entra el robot! ¡Deprisa! ¡Está matando gente! ¡Estoy en gacha! Lamento que hayamos llegado a esto, pero es culpa tuya. Debe ser duro saber que tus amigos van a morir por tu culpa. Por ahora vas bien. Si buscas otra forma de subir, prueba con las azoteas cercanas. ¡Múdrete! ¡Sí! ¡Ese es mi mensaje! ¡Múdrete y bésame el trasero! ¡Je-je! ¡Je-je! ¡De parte de pisco! ¡Quiero darte las gracias por ser un dolor de muelas! ¡Ahora muere! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡Está acá! ¡Y eso duele! ¿Cómo me entere de quién me puso un núcleo energético? ¡Juro por Dios que le diré unas palabrotas! Hola amigos, soy Floyd. ¿Sabes lo del robot gigantesco que está prendiendo fuego a la ciudad y demás? ¿Es real? Cuando estaba en primero tenía muchas pesadillas con robots gigantes y no sé si estoy sufriendo una regresión o qué diablos. A lo mejor son alucinaciones intucidas por el estrés. Me estoy poniendo nervioso. ¡Es real, Floyd! Y si dejas de hablar, yo... ¿Es real? ¡Entonces deja de hablar y masáclalo ya! Dios, cuando estaba en tercero teníamos hora libre con la señorita Tower. Nos sentábamos y hablábamos de cosas. Tú sabes, ¿no? Voy a colgar. Si me haces caer, me harás más poderoso de lo que puedes imaginar. ¡Así que déjame tranquilo! ¡Hazte un favor y muérete! ¡Déjame en paz, imbécil! ¡No quiero darte esperanzas, así que no lo haré! ¡Voy a matarte! ¡Resistirse es inútil, así que acéptalo! ¡Cuidado! ¡Están cargando los anillos! ¿Quieres luchar? ¡Ok! ¡Luchemos! Da igual lo que hagas, mataré a todos tus amigos igualmente. ¡Je-je! ¡Je-je! ¡Voy a la salva! ¡Voy a la salva! ¡No! 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 se acaba un juego. Gracias por ver el video.